Ha sido financiado 100% con recursos de la Corporación Municipal y eso es gracias única y exclusivamente para cumplir con la visión que queremos para la Comuna. Esto es algo que habíamos anunciado hace tiempo y para esta Administración la compra de este escáner es un gran desafío para la salud primaria y hemos cumplido. Nosotros acá en la Comuna por tiempo hemos ido gestionando lo que es la unidad de imaginología. Contamos con un densitómetro, contamos con un mamógrafo, tenemos rayos X osteoarticular, tenemos ecotomografía, incluso hacemos ecotomografía mamarias y también tenemos radiografías dentales. Pero ahora vamos a agregar un equipo más que va a venir realmente a darle un salto de calidad a esta unidad. Recientemente se adjudicó la licitación para un escáner la empresa General Electric. Es un equipo moderno de última generación, el cual nos va a servir para poder realizar lo que son las tomografías axiales computarizadas que nos van a venir a mejorar nuestra gestión y muy especialmente a mejorar los diagnósticos hacia nuestros pacientes. Viene a completar en un 100% la unidad de imaginología en la cual somos pioneros en Chile y que es finalmente un sueño que se ha hecho realidad por parte de nuestra autoridad, excepto el poder adquirirlo con recursos propios, ya que esto ha significado de estudios que nosotros hacemos habitualmente de nuestros pacientes, en la cual teníamos una cantidad no despreciable sobre los 200, 250 pacientes anuales que requerían un escáner en los niveles secundario o terciario y que no era posible solucionar.